Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Katerin Estrella y bienvenidos a un nuevo videíto. Hola amigas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un videíto súper diferente a lo que suelo subir. Prácticamente esto es un antojo que me estoy dando y también estoy dando a Aitam porque le debo subir a dejar a la buen chica. No lo llevé a pedir dulces y me siento súper triste. En la mañana vi un video de mi amiga Wendy Alanis y vi cómo sacó a sus hijos a Halloween. Entonces sacarlo a mi hijo esta vez, pero no pude. Pero bueno, a remediar eso quiero hacer algo o bueno, una parte para Aitam. Como dice el título del video, voy a hacer las famosas galletas virales Combrer Cookie. Voy a poner el nombre por acá para que ustedes se den cuenta o más o menos vean qué galletas son. Algunos ejemplos como expectativa, realidad. Bueno, el día de hoy voy a estar diciendo esto así como un tipo antojito, amiga. Yo también tengo muchas ganas de comer algo dulce. Ustedes saben de que esta etapa de mi vida como que me dio muchas ganas de comer cosas dulces. Cosa que no soy de comer tantas cosas dulces. O sea, sí tolero, pero no soy de comerlas tanto. O sea, no con tanta dependencia. Voy a tenerme un vasito de agua porque uno hablando pues se cansa. Y bueno, amigas, espero que esta receta pues me salga súper bien. Creo que tengo todos los implementos, creo yo. Pero voy a dejar por acá qué cosas se van a necesitar para estas galletas caseras. Por cierto, también lo voy a estar horneando en este ornito chiquito. He preguntado por Instagram si este ornito chiquito pues me sirve para esto. Y muchos me dijeron que sí, porque ahorita no tengo gas, no tengo gas. Entonces acá se ha saturado mucho el gas. Entonces voy a usar este ornito eléctrico. Espero de verdad me funcione. Como les cuento, creo que tengo todos los ingredientes. No creo que me falta uno. Creo que me falta el de los toppings. Pero ya eso es a tu ingenio. Tú puedes colocarle lo que tú quieras a tus galletas. Si quieres dejarlas así, pues también no hay ningún problema con eso. Así que pues vamos a empezar. Espero que de verdad esto me salga bien. Lo primero de todo, un bolt. No tengo un bolt. Así que voy a estar utilizando este de aquí, que es una ollita. Entonces, ¿cómo era? Chicas, ustedes saben que yo no soy de hacer postres. Desde que yo me compré mi horno, nunca, nunca hice un postre. Dije, voy a hacer postres para mi hijo, porque a mi hijo le gustan las galletas y todo eso. Pero hasta el día de hoy nunca hice un postre ni galletas ni nada. Así que esta va a ser mi primera vez y en horno eléctrico. Así que por favor, deséguenme suerte. Disculpen mi ignorancia a las reposteras que me están viendo. Disculpen mi ignorancia, pero esto no es lo mío, creo yo. O lo voy a estar investigando en este video. Vamos a empezar poniendo la gallina. ¿La gallina? Vamos a empezar poniendo la mantequilla. Acá dice que se necesita 250 gramos. Pero yo solo tengo el de 200, así que yo creo que igual nos sirve, ¿vale? Ojo, las manos súper limpias. Yo me lavé las manos súper, súper bien. Pero si tú quieres utilizar guantes, pues puedes utilizarlo. Voy a poner lo que son los 200 gramos de mantequilla. Me pidieron 250 gramos, pero no encontré. Así que, pues, mejor dije 200 gramos. Yo creo que sería lo mismo. Incluso yo iba a comprar la más pequeña, pero bueno, encontré esta. Así que vamos a estar poniendo la mantequilla. O también dice que también lo pueden usar lo que es manteca, chicas. La verdad que no sé cómo se sepa con manteca. Yo dije manteca. La verdad lo dudé mucho, así que solo preferí la mantequilla. Así sea poca. Acá tengo lo que es la mantequilla. Ponemos azúcar blanca. Eso sí, la verdad que no sé cuánto sería. Yo creo que probando sería mejor. Entonces. Vamos a tantearle, chicas. Vamos a tantearle, la verdad. Dice que es azúcar blanca. Yo tengo azúcar blanca y acá tengo azúcar rubia. O sea, siempre se le pone un poquito más de azúcar rubia que la azúcar blanca. Eso he visto. Eso he visto. Bueno, vamos a tantearle, chicas. Tampoco porque será tan dulce, ¿no? Vamos a tantearle. Le voy a colocar como la mitad de esto. He comprado un cuarto de azúcar. Así yo creo que la mitad está muy bien. Esta es la azúcar blanca. Creo que ahí. Y la azúcar rubia, chicas. Y. Vamos a moverlo. Si pueden moverlo. Yo tenía esta batidora de acá. La manual. Pero era muy pequeña. Entonces. O sea, era muy débil. Entonces. No. Siento que no. Ponerle dos huevos. O sea, ponerle tantito huevo. Y con cada huevo colocarle una tapita de vainilla. Entonces acá tengo este bolt. Voy a colocar lo que es el huevo. Un huevo. Junto a una tapita de vainilla. Vainilla. Yo tengo esta vainilla. Le vamos a colocar una tapita. Esto es para que vaya mezclando. Si tiene que estar. Y lo pones. Y hacemos lo mismo con el segundo huevo, chicas. Ponemos el huevito. Ay, no. La vainilla huele riquísima. Justo era mantel blanco. Vamos a limpiarla acá, chicas. Así que traten de no ensuciar su mantel, por favor. Lo mismo. Y colocamos. Ahí sí vamos a mezclarlo muy bien. Y impregnar todo. O sea, todo se tiene que dividir. Si tienen su batidora eléctrica, pues usen su batidora eléctrica, chicas. No se compliquen la vida como yo. La verdad que yo no tengo batidora eléctrica. No, no tengo. Así que, pues manual, manual. También pueden utilizar estas de aquí. Ahorita yo para mover lo que es con la harina, voy a utilizar estos de aquí. Puedo utilizar estos de aquí. Ya que, pues, no sé. Lo que me pasa es como ven, chicas. Yo voy a estar moviendo con la cuchara. ¿Bate que bate? El chocolate. Hay que batirlo muy bien, chicas. Tengan paciencia. Ahí le tantean si falta más azúcar o, pues, sobrepasaron los límites. Pero le tantean, chicas. Bueno, amigas, yo ya mezclé. No sé si tiene que llegar a nuestra consistencia. Pero ya mezclé. Ya me está doliendo la mano. Bueno, entonces, vamos a ir por lo siguiente. Vamos a dejar un poquito de esto. Lo siguiente en otro bol. Vamos a colocar los ingredientes secos como la harina. Yo tengo esta. Me pidieron 500 gramos. Espero que sí. Voy a colocarlo todo entero. O lo he circulado. Acá directamente ya. Todo entero. Como a mí me gusta complicarme la vida. Todo entero, chicas. Vamos a colocarle lo que es maicena. Yo creo que no sería mucha maicena. Ay, está abierta esta. Acá. Sí, está abierta. Voy a colocar así. No, mucha, ¿no? Yo creo que así está bien. Ya. Así. No mucho. No mucho. Yo le he hecho mucho. Lo que sí es una cuchara. Vamos a hacer una cucharadita de polvo para hornear. Dicen 5 gramos. Yo creo que esto estaría bien para una cuchara. Ay. Una cuchara del bicarbonato. Que me han criticado tanto por el bicarbonato. Una cuchara. Una cuchara de lo que es la sal. Esto me da como que miedo, pero yo creo que sí. Listo. Vamos a mezclar todo. Y vamos a cernirlo, chicas. Bueno, tamizarlo. Vamos a tamizar esto. Vamos al otro bowl. Regresamos al otro bowl. Y vamos a tamizar lo que es esta harina, chicas. Aunque yo creo que es mucho, chicas. Creo que era mucho lo que es la harina. Pero ya, bueno. Vamos a ver. A ver qué tal. Voy a estar agarrando esto. Voy a tamizarlo acá. Así. Vamos a estar haciendo. Ay, qué bonito. Ojalá ya me quiera. Ay, chicas. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca hice lo que es galletas. Ojalá. Nunca. Ni un postre, ni un queque. La verdad que nunca me ha animado. No sé, chicas. Siento que no soy tan paciente para eso. Bueno. O últimamente. Se me fue todo mi paciencia, chicas. Toda mi paciencia se me fue. Ay, ay, ay. Pero bueno. Vamos a ver. Qué manía. Qué ganó. Qué ganó. Qué ganó. Qué ganó. Qué ganó. Qué ganó. Ahora sí, vamos a batir. Saquen fuerzas de donde no sé, pero vamos a batir. Ojo con las manos súper, súper limpias. Ustedes metan mano, chicas. Igual les, si quieren, metan mano. Igual eso se lo van a comer ustedes. Yo ahorita no lo meto porque no me quiero ensuciar. Pero ahorita lo voy a meter mano. Pero quiero ver qué tal va a estar la consistencia. Si me le añado un huevo más. Porque creo que está quedando muy seca. Bueno, amigas. Ya quedó. Yo pensé que me iba a faltar, chicas. Pero no, chicas. Ya quedó. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ponerle los toppings. Yo estaba buscando como locas encontrar chispas de chocolate. Pero no encontré. Pero encontré lo que es Oreo. Chocolate blanco. Chin chin o lentejuelas. O chispas de colores. Chocolate, amigas. Creo que eso es todo lo que voy a poner, la verdad. Pero, pues. Vaga la pena. Ahora, lo que voy a hacer para Eitan. Es que voy a agarrar un buen pequeño. Voy a agarrar lo que es un poquito y un pedazo de... La verdad que no sé cuánto sea 100 gramos. Pero yo voy a agarrar esto de aquí. Yo creo que de aquí caben dos galletas. Si no me equivoco. Y le voy a colocar lo que es tinta vegetal. Vegetal. Quería la rosada para mí. Pero encontré la verde, chicas. Esta la tiene mi hermano. Ve que mi hermano hace repostería. Yo creo que... Ojalá, ¿tiene gotitas? Sí. Yo creo que una... Una está bien, ¿no? Sí. Vamos a colocarle más gotitas. Como dos más. Tampoco quiero que sea muy, muy verde. Uy, me pasé. Espero Eitan. Si anime a comerlo. No sé la verdad cuánto sea 100 gramos. Yo creo que voy a colocar en internet. ¿Cuánto sería 100 gramos? Porque dice que colocamos las bolitas en 100 gramos. Oye, chicas. Ustedes tantelenle, chicas. Tantelenle. Porque sin duda se lo van a comer. Sí salió verde. No te creo. Péguenle, péguenle. Acuérdense de su vez. ¿Cuál? Dicen. ¡Ay, no! ¿Una masa? ¿De color? Yo también quiero. Ya. Yo tenía ese experto. Me voy a dar de la mano. Me voy a dar de la mano. Entonces, Eitan va a hacer su galleta, chicas. Su galleta correspondiente. Entonces, Eitan está haciendo ya su masa. Bueno, separemos en diferentes. Donde yo creo que voy a colocar solamente dos. Una de Oreo y una de chocolate. Ya que el chocolate blanco va a ser para Eitan. Entonces, yo sería uno de Oreo, uno de chocolate. Y uno de chinchin. Entonces, tres bols, chicas. Estas tres bols. ¿Cómo lo hiciste con la masa? Vamos a agarrar galletas Oreo. Estas. No sé qué tal se hagan la de Oreo. Esta es la de Oreo. Vamos a hacer otra. Y esta va a ser de chinchin. Esto, no sé cómo triturarlo. Lo voy a triturar con esto. Con esto. Pero vamos a estar haciendo así. Espero se me escuche. Ahora sí, vamos a estar moviéndolo también. Así como la mano. Con la mano, chicas. Con la mano. Este lo pone el chocolate por encima. Yo conseguí solamente el chocolate triángulo. Vamos a partirlo así. Entonces, voy a estar moviéndolo también. Y el mío también está. Ahí está mi baile. Espero que esto igual valga. Como chispas de chocolate. Yo voy a poner el chocolate blanco. Sí, ahí te voy a ayudar a Itam. Este tiene chispas de chocolate. Aunque no es mucho, pero tiene. Ahora vamos a hacer el de Itam. Ahora vamos a hacer el de Itam. Ahí está. Ya se adelantó, chicas. Se adelantó. Así le vamos a ayudar. Y acá le voy a colocar lo que es el chocolate blanco. Como topica. Parece como ojos. Y eso la nariz. No sé qué tal salga, chicas. Espero que salga bien. Este le vamos a colocar chocolate blanco. Y le vamos a colocar este chocolate blanco más acá. A todo. A ver, ¿cómo le quieres poner? Mira, mira. Cuernos. Ay, ya se ve. Esto tiene cuernos. De toro. Entonces ya quedó. Ya quedó, chicas. El de Itam. Disculpen el desorden. Y vamos a estar colocando lo que es al horno, chicas, de una vez. Porque pues no va el día. Vamos a colocarle acá un Oreo. Acá otro Oreo. Acá otro Oreo. Ahí yo siempre tapando mis cosas. Y acá otro Oreo. Este es de Chin Chin. Vamos a agarrar el de Chin Chin, chicas. ¿Qué se llama? Chin 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 Chin. Ahí también ya no me está ayudando. No sé por qué. Y este es de Chin Chin Chin, chicas. Este quedó de Chin Chin Chin. Está bonita, bonita. Vamos a hacer esto. Va a ser así. Y vamos a poner el chocolate por encima. No sé qué se metió ahorita. Que ya tiene la boca verde. Entonces así quedó. Entonces vamos a poner a la refri un poco. A poner al horno también. Chicas. Bueno, ya se puso a precalentar el horno. Y ahorita estoy poniendo lo que es a un aceite. O pues ustedes pueden colocarle manteca y todo eso. O pueden colocarle también lo que es un papel coreano. Yo no lo tengo. Entonces vamos a estar colocando solamente manteca. Voy a estar colocando lo que es la galleta de Ita. Vamos a estar colocándole cuatro. Para que cada uno tenga su correspondiente espacio. Entonces. Así quedó, chicas. Entonces ya se precalentó lo que es el horno. Son las galletitas. Vamos a ponerlo. Luego medio. Me dijeron doce minutos. Vamos a ver. Doce minutos. O diez minutos, chicas. Denle mucha fe. Las otras están refrigerando, chicas. Entonces. Vamos a darle con mucha fe, chicas. Ahí está. Espero que no se me quemen. Pero bueno. A darle con todo. Segundo round, chicas. Vamos a poner la segunda bandejita. Que esta es la de Ori. Y aquí pues se está haciendo las galletas de Ori, chicas. Espero que se hagan bien. Siguiente. Listo. Y bueno, amigas. Les voy a enseñar cómo es el resultado de estas galletas con Bercut. Y aquí caseras que hicimos. Es así como quedó. Gran parte, chicas. Eitan es un vivo. Se comió lo que es las lentejuelas. Pero. Pues igual les quise mostrar. Es así como quedó. Miren esta. Se lo comió Eitan ya. Y así quedó lo que es el chin chin. Bueno. Vamos a probar. La verdad quedó muy bien. Quedó muy bien. Sí tenía miedo al comienzo. Porque. Es que yo las ponía a alto fuego. Pero. Igual seguían como. Como blanditas. Entonces. Lo importante. Creo que ya le agarré la maña al horno eléctrico. Que es ponerle poco fuego. Y más tiempo. Demora un poquito más. Pero. Pues sale mejor. Entonces. Es así como quedó. Ni una me salió quemadita. Es lo bueno. Entonces. Voy a estar probando primero. La de Orion. La que se me antoja más. Miren chicas. Estas ya están frías chicas. Ya están frías. Están crocantitas. Entonces vamos a probar. Miren chicas. Miren chicas. Pero están buenas amigas. Miren. Vamos a seguir probando. Y joven. ¿Quieres probar? Ahorita ya se comió. Una galleta. De esta verde. No me espero. Como les comenté. Que es un vidillo. Ahorita no es mucho dulce chicas. Pero. Les gusta hacer. Lo que es. Masita y así. Chicas. Miren su contextura. Está por fuera crocantito. En los bordes crocantitos. Y por dentro está. Blandito. Pero está. Rictísimo chicas. Para que sea. Mi primera vez. Haciendo. Galletas. Pues está muy bien chicas. Miren chicas. Hice esta galleta de acá. Pero. Las cambié a las finales. Porque esto lo puse adentro. Voy a ver que tal. Si es que sale. Le chocolate adentro. A ver que me parta bien. Si salió adentro chicas. Ahí está. Pero no salió derretido. Será porque. Pues. Lo puse ya. Hace rato. Que ya se hizo. Entonces. Yo creo que cuando estuviera caliente. Si se hubiese derretido. Pero miren. Ahí tiene maní. Y chocolate. Vamos a probar este acá. Un poquito. Chicas. Está bueno chicas. Creo que se siente más el chocolate. Esto. Un vaso de leche chicas. Buenazo. Que ganas. Que ganas. No se nota. Chicas. Está riquísimo. O sea. Tan solo la galleta sola. Está rica. Mira. Esta es la verde. La verde. Como les conté. Está crocante por fuera. Y por dentro. Está. Blandita chicas. Está blandita. Está rico. El sabor es lo mismo. Pero. La combinación es diferente. Entonces yo. Me voy por esto chicas. Esto me encantó más. Me voy por la Oreo. Me encantó más. Espero que esta receta les haya gustado mucho. Ya saben cuál es mi preferida. Pero todas las salieron. Genial chicas. Estaba muy rico todo. Entonces yo las invito. A que ustedes también hagan sus recetas. Pero bueno amigas. Ahora sí. Nos vemos en un próximo videito. Espero que este video les haya gustado mucho. Si hacen sus galletas. No te olvides. Etiquetarme a mi Instagram. Ya que estoy súper activa. Y te comparto. Así que. Nos vemos en un próximo videito. Esto estaba riquísimo chicas. Riquísimo. Nos vemos en un próximo videito. Bye bye.